Y continuamos con la cinta Nadie nos mira, una producción que nos va a contar la historia de Nico, un joven actor que ha dejado la Argentina, donde ha tenido un éxito, para volar y quedarse, radicarse en Nueva York, esperando que le den el protagónico de una película. La película ha sido cancelada y él deberá pensar realmente cuáles son las razones por las cuales está viviendo en Nueva York. Hola Nico, espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. Dirigida por Julia Solomonoff, quien además escribe y produce el film, un drama que desarrolla las dificultades de un actor en Nueva York. Hablamos con su protagonista. Yo siempre digo un poco eso, que es una bendición tener un papel así para un actor, porque es un personaje que pasa por un montón de matices. Entonces, no dudé. O sea, si te dicen, mira, quiero que seas el protagonista en la película. El personaje es así. Y se firma en Nueva York. O sea, mucho. Sí, dije que sí, de una. Así que, y después, bueno, empezamos a trabajar con Julia. El guión era, fue un guión que siempre estuvo en proceso, inclusive durante el rodaje. Entonces fuimos encontrando todos esos matices que a priori pensábamos que tenía el personaje en el rodaje. Fuimos agregando cosas también. Y sí, agregamos escenas que no estaban en el guión. Y eso creo que hizo un buen combo en el personaje. Lo integró muy bien en la película y le dio muchos matices. Si bien era una producción entre siete países, era una película guerrillera también, en el sentido de los permisos. Entonces salíamos a la calle, teníamos permisos para filmar en el parque, pero después todo lo otro que era en calle, bicicletas y todas esas cosas, no teníamos un permiso. Y nos las ingeniábamos. Tampoco era que estábamos cometiendo un delito. O sea, nos las ingeniábamos como para que no nos pesquen o cuando nos pescaban nos iban a otro lado y estaba todo bien. Y muchos de los chicos que trabajan son alumnos de Julia, entonces tenían como un carnet de estudiantes que les permitía estar en determinado momento en la calle filmando. Y filmar en Nueva York, lo que me parece que le vino muy bien al personaje y a mí como que tengo que estar tanto tiempo allá es que en la ciudad se te va metiendo adentro, ¿no? Por los poros, de alguna manera te entra y ese calor del verano y ese frío del invierno y de otoño, todo eso de alguna manera Nico va, creo que se va sintiendo mejor o peor en base un poco también al clima, de hecho la película empieza en verano cuando él llega y se va en invierno engripado, con gripa. Entonces creo que como que Nueva York es otro personaje más en la película. De alguna manera el personaje pareciera que uno no sabe bien qué está haciendo, al principio la película no entiende bien como para dónde va la cosa, no pasa algo trascendental, por eso todo lo que más difícil era trabajar es lo que trabajamos como el interior del personaje, ¿no? Creo que Nico cuando está bien, cuando dice que está bien está mal y cuando dice que está mal está bien de alguna manera, es como tiene todo el tiempo una dicotomía entre el ser y el sentir y el pensar y cómo actúa y qué hace, que es como si fuera, estuviera cruzado adentro por dos fuerzas que chocan y que van y que vienen. Entonces eso que me parece lo más difícil, la ambigüedad del personaje, que era lo más difícil de captar y de trabajar, lo fuimos, hicimos muchos ensayos, hicimos muchos experimentos en Nueva York, de ir a, que trabajé en bares, hice diferentes experiencias que Julia me iba marcando que hacer para sentir también un poco qué es lo que puede sentir una persona con poco dinero en Nueva York, por ejemplo, una de las cosas que hacía era ir a bares a la noche sin plata, sin dinero y tratar de divertirme, tratar de tomar un trago sin tener plata, entonces bueno, ahí usé algunas artimañas, de hecho hasta me he robado tragos de la gente cuando se da vuelta, me robaba un trago y me lo tomaba como para divertirme. Y bueno, esas son esas cosas que hace Nico. Y bueno, hicimos muchas cosas y creo que fue un trabajo de cuatro meses de estar en Nueva York, nos filmamos todos los meses, todas las semanas, pero veíamos el material y pensamos bueno, creo que falta esto, o sea, eso también nos ayudó a hacer una película más orgánica, tener tanto tiempo de trabajo, un rodaje que fueron casi cinco meses. Sí, aparte creo que Nico de alguna manera se va escapando de acá, de este amor tan tortoso como Martín, y se escapa de algo y tampoco creo que piensa demasiado creo que de alguna manera iba a morir también allá es un latino que no tiene un aspecto de latino porque para allá los latinos son de una manera entonces ahí ya y si no hablas bien inglés obvio te van a dar papeles de gringo y si no hablas bien inglés ¿a qué fuiste allá? te fuiste escapando de algo no pensó mucho me parece sí, bueno, tenía esta propuesta en realidad de hacer una película independiente me conecté a Héctor Mexicano que eso se cae y cuando se cae eso él sabe que era lo único que tenía para sobrevivir realmente a lo que él quería hacer y bueno, igual termina actuando y el personaje dice al último termina actuando en la vida en la calle termina como actuando hola Nico espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien ya pasó mucho tiempo, ¿no? ya está sí, a Nico respecto al sexo en el cine en las escenas a mí no me parece que las escenas sean como como fuertes prefiero que sean las escenas reales y no algo que te cuentan que empiezan a besarse y se cae la bata y cortan eso me parece hoy en día tenemos acceso a tanta pornografía y un montón de cosas que me parece medio vago no jugársela un poco sexualmente entonces lo que queríamos era eso si hay sexo bueno, que no sea explícito obvio, porque no es una película pornográfica pero que haya algo entonces para mí no es son las escenas más fáciles no me cuesta mucho a los actores los conocía con las que hice y dije, bueno, hay que mandarse mandarse son mucho más difíciles otras escenas yo creo que tienen que ver nadie nos mira porque es una película que les puede generar mucha empatía mucho reconocimiento en el film en la pantalla porque está filmando Nueva York que siempre es lindo ver Nueva York en una pantalla y es una película que habla del amor de los sueños y de la fuerza de que nada está perdido como uno se cae se puede levantar ¡Suscríbete al canal!